y hola qué tal mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo gente en esta ocasión estamos acá en el campo andamos en búsqueda de un mango que esté bien maduro bien bonito para hacer un jugo así que acompañe a ver si encontramos uno como ven es bastante mango estamos en época de mango así que vamos a ver si encontramos uno por aquí acompáñenme vamos a irnos por aquí arribita como ven los manguitos acá vamos a ver esto que están aquí se ven como que están maduros estos días pero son pequeños pero están todos maduros como ven están todos maduros vamos a ver si abajo hay o tenemos que subirlo muy bonitos están se puede apreciar bien ahí muy bonitos los mangos vamos a ver si encontramos acá abajo al parecer no hay ninguno es que se lo comen los burros aquí andan muchos burros sueltos y entonces cuando caen se lo comen todos vamos a subir un poco más hacia arriba que ahí tiene que haber bastante encontramos uno acá se puede apreciar muy bien ahí está muy bonito muy bonito a probarlo muy dulce y bonito muy buena como ven estos son de los grandes pero aún no están maduros es tan chiquito vamos a seguir buscando vamos a subir allá arriba vamos a subir allá arriba a lo más alto de la cima para ver si encontramos todo esto que está por aquí es mango gente todo esto es mango hay bastante mango y dulce que son estos son los caballos que se comen los mangos también hay unos burros que se lo comen hola vamos a ver si encontramos el otro día me picaron las avispa por acá en esta mata de mango vamos a ver si están ahí o si ya las han matado vamos a saber que me vayan a picar de nuevo al parecer se han ido porque ahí es que estaban ellas al parecer se han ido ahí se puede apreciar ahí estaban las avispas ahí fue que me picaron estaba yo por acá abajo y me picaron de una vez así que vamos a seguir buscando a ver si encontramos los caballos se los han comido todos también hay aguacates que están creciendo como ven muy bonito todo vamos a subir hasta allá arriba vamos a tratar de subir hasta allá arriba para ver la vista desde allá arriba hacia abajo para ver como se ve y a ver si encontramos matas con muchos mangos así que vamos a ver como ven muy bonitos muy bonitos los mangos limpios están casi madurando esos como ven todo eso es guandules guandules que aún no tienen pero pronto tendrán como ven allá se ve una mata allá se ve una mata de mango al parecer tiene vamos para allá vamos para allá allá hay un burro quiera Dios que no se lo haya comido allá hay un burro bueno ahí está es el que se come todos los mangos y no me deja nada vamos a ver el XZ ya se puede apreciar un poco miren la vista mi gente muy bonito todo la vista se ve todo perfecto y eso que aún no hemos subido tan alto una hermosa vista vamos a seguir subiendo ahí está el burro que se come los mangos ese es el que se come pero esta vez está amarrado quizá encontremos como ven aquí hay uno muy bonito dulce muy bueno él no se lo comió parece que ya no le gusta de tanto mangos que ha comido ahí esa mamaca tiene bastante todos esos mangos también aquí hay muchos mangos todos esos mangos como ven de los grandes de los chiquitos también hay bastante mangos la vista como ven hay muchas casas en ese lugar debajo de todas esas matas de mango todo muy bonito seguimos mostrándoles por aquí por aquí hay unos mangos que son muy pequeños pero que son dulces pero al parecer la mata no tiene vamos a ver si encontramos aquí en el suelo no sirve que no nos piquen las avispas le gusta ver en estos lugares que no nos piquen aquí está aquí está este no sirve está dañado ahí pero vamos a probarlo muy dulce muy dulce pero no sirve por eso encontramos uno bueno uno que esté bien bueno fue que se maduraron todos y cayeron pero esta mata tenía bastante vamos a ver venimos con mala suerte gente como ven esto es más mango que hay allá bastante ahí están sembrando guandules preparando la tierra para allá se ve el hombre allá está se puede apreciar ahí está preparando la tierra para sembrar lo que es guandules vamos a ver si encontramos una manguita creo que aquí hay una no solo sirve aquí hay una pero no piquen las avispas por favor no sirve que mala suerte gente y son bastante dulces son más dulces que los otros pero así estamos todos esos lugares son muy habitados por avispas encontré una encontré una gente muy bonita como ven se puede apreciar bien ahí vamos a probarla muy dulce muy dulce vamos a ver aquí hay más mango todo eso es mango más adelante les voy a traer un video cuando estos estén maduros creo que no vamos a poder encontrar uno de buen tamaño de estos para hacer un jugo pero vamos a hacer uno con los pequeños así que vamos a recogerlo y en un momento les voy a mostrar la cantidad que voy a tener bueno pues gente esta es la cantidad que hemos logrado conseguir es bastante suficiente para para preparar un jugo así que ya saben mi gente tenedle like al video y me despido con esta hermosa vista como ven muy bonito todo vamos a probar uno más aquí está hermoso mango denle like al video y nos vemos en un próximo video bye